Yo lo que quiero es que usted cambie, pero usted no lo hace Ah, ¿de veras que quiere que cambie yo? Pues sí, no, eso le estoy diciendo, pues mire ¿Cuántas veces me ha dicho voy a cambiar, voy a cambiar y nunca lo hace? O dígame, lo ha hecho Pero, pero si usted quiere que cambie, pues entonces ¿por qué no me deja? ¿Por qué no se busca otro, pues? Ah, eso es lo que quiere Si ya se aburrió de mí, pues entonces ¿qué está esperando? Eso es lo que quiere, entonces ¿Usted cree que yo le voy a andar rogando allí para que ande conmigo? Yo no, yo no ruego a nadie, dicen que la fuerza ni la comida es buena Ah, pues entonces no me quiere, porque si usted no me ruega, no me quiere Yo sí la quiero, pero como usted, usted es la tonta que anda pensando cosas de mí también Pero no me diga así tampoco, yo nunca le he faltado de respeto No, ni yo tampoco, pero es que es la verdad, usted se cree de todo lo que le dicen Y, y mire, y si usted me quiere dejar, déjeme ¿Usted cree que va a encontrar a otro igual que yo? Eso no lo va a ver ni en 10 años Pues mire, si usted quiere que lo deje, lo voy a dejar, pero va a ver, ya va a ver, oye Tiene que aguantar detrás de usted como... Ya sé lo que voy a hacer Díazle Dios, no me vaya a machetear Díazle Dios Ah, Díazle Dios Volando palos, anda usted Sí, estamos descomprando ahorita, como estamos en invierno, retoñen rapidito Pero para que nazca la ciencia, sacate Tiene que, tiene que descomprar Para trabajo, anda, anda haciendo eso Ah, pues sí, pues sí Míreme, yo le quería, quería decirle algo Ah, sí hombre, dígame, dígame, dígame Míreme, como usted me había dicho que, que seiga su novia ¿Se acuerda? Ah, sí, me acuerdo Que usted seguido me preguntaba y yo le decía que no Pero ahorita yo, yo pensándolo bien, lo voy a aceitar Ah, de verdad Lo voy a aceitar ser su novia ¿A mí? Sí, como No, no le creo De veras Bien, de verdad Ah, pero mire, y usted tiene novio Ya no tengo, fíjese Ya no tiene, pues Yo le dije que lo quería dejar por usted, porque como usted me gusta Ah, usted le dijo Ajá, yo le dije Ah, pues sí, me quiere, de verdad, para que le haya dicho eso Ah, pues yo encantado de que seamos novios nosotros, pues Vamos a ser novios entonces Vamos, y si quiere, vamos a la casa, ahorita vamos a una vuelta Le voy a decir a mi mamá, yo, que usted va a hacer todo ser mi novia Vamos Pero ya voy a venir a volar este volado, venga, si vamos Vamos, vamos Que dire, yo nunca me lo imaginé Mira, yo ya me iban dando ganas de mirar, imagínese, me hubiera puesto allí Me mira Mejor, pues sí, mejor No me entiendo eso Yo, yo venía ahí por la tienda para ir, para ir a una gran sequía Y pensé que usted también podía andar sequía Entonces, este, yo le, le compré un jugo Tómelo ¿Vale, ya? Ah, vaya, mire, si quiere, vamos a la casa y me ayude a hacer algunas cositas que tengo que hacer Ah, de verdad Al oficio ¿Vamos entonces si quiere? ¿Quieres ir? Si, me voy a ir por aquí yo Ah, vaya, pues allí lo voy a esperar en la puertecita Vaya pues. Quizás voy a barrer porque está algo choco. No, voy a barrer yo. No, yo voy a barrer. ¿Por qué no es mejor bater el agua? Voy a barrer yo. No, yo voy a barrer. Le voy a barrer aquí. Yo le voy a barrer aquí, hombre. Vaya pues, barra. Me voy a mandar entonces aquí. No le vaya a barrer las patas porque yo me quiero casar. Ah, de verdad. Ajá. Pero barra bien. Quizás no lo han enseñado en tu casa. A ver. Bien, Nacho. Cómo me andan explicando. Dios, como aquel día me voy a bañar a Rillo. A ver si no la dichas que van a bañar allá arriba. No tengo. No, la voy a revisar ahorita. Me vaya a hacer el diablo y que me pasen a mí también. Y lo lleve yo a la casa. Ay. Él me lo da para ir pasando. No. 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 A ver si le agarra pues. Porque anda chiflando. No es que fíjese que como yo estaba por ahí acostado va y me puse a pensar que después que terminamos de barrer le revisé la cabeza. Pero no tengo tanto piojo verdad. No. Yo le dije que iba a ir al baño verdad. Pero. No era cierto. No fui al baño. No andaba. No andaba ganas de ir al monte. No. Este. Yo una flor le fui a conseguir a usted. Ah. Se la robé a la maitra de allí. Se la robé. Para mí. Sí, para usted. Como yo nunca tuve novia fíjese. Usted es la primera novia que tengo. Yo por eso creo que la quiero tener bien cuidada a usted pues. Usted sí es detallista conmigo mire. No pero yo. Yo nunca había tenido un novio así como usted que me de tantas cosas. Mira este me ayudó a barrer. Pues sí. Pero como yo lo que quiero es que usted esté contenta pues. Esté feliz conmigo. Me voy para allá. Allá llega usted ahorita. Vaya. Porque no me puedo tirar por la ventana. O si quiere pásese por aquí mejor. Quiere que. Aquí pásese. Aquí no quepo. Pues sí. Pásese hombre. Verdad que sí. Jorge. ¿Y quién es ese fulano que se acaba de ir? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué me vino a buscar? Porque sí. No que me dijo que me viniera pues. Pero dígame quién es ese fulano que se iba ahí pues. Como usted me dijo que yo no me quería. Yo y él nos hicimos novios. ¿Y sabe qué? Yo lo aprendí a querer. Ya siento cosas por él. Tan fácil salió a usted. Mire por eso yo lo dejé de querer a usted. Porque usted me trató tan mal. ¿Y sabe qué? Váyase. Yo ya no quiero saber nada de usted. Yo lo estoy conociendo a él. Y me gusta. Pensó que todavía... Escribete a miha. Escribete a miha. ¿Y qué? No.